Bien, tenemos en línea a Valentín Tassaroli, él es director industrial de Metalúrgica Tassaroli, una empresa familiar del sector metalmecánico, fundada por Carlos José Tassaroli en 1953 en San Rafael Mendoza. Hola Valentín, buenas noches, te habla Arturo Curato, acompañado acá de Martino Rigacci, nuestro periodista estrella ítalo-argentino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, nos gusta, digamos, escuchar tu historia, la historia de tu empresa, ¿quién fue el inmigrante italiano que comenzó la historia acá en la Argentina? Bueno, en mi caso fue mi abuelo, Carlos José Tassaroli, que hoy es el cumpleaños, así que vengo de saludarlo, cumple 93 años, todavía está vivo. Perdóname, ¿cuánto cumple? 93. Qué bueno, qué bueno, mis felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Él en realidad es hijo de inmigrante, quien emigró fue mi bisabuelo, que vino a la Argentina muy de chico. Ya mi abuelo nació acá en Argentina, obviamente, pero bueno, la tradición italiana la venimos, la hemos heredado de esa rama de la familia. Correcto. ¿De qué zona son de Italia, de origen? Es de la zona de Parma, se llama Roca Bianca, el lugar donde nació, el bisabuelo. Bien, bien. ¿Y cómo empezó tu abuelo acá en la Argentina? Contanos. Mi abuelo acá, en realidad, bueno, él nace en La Pampa, él empezó a trabajar muy de chico, él ya de hasta los 10 años que se mudó a la provincia de Buenos Aires, que es el que jugó en Avellaneda, trabajaba en un taller mecánico. Ayudaba ahí, era muy chico, obviamente, ayudaba en un taller mecánico de unos hermanos en La Pampa, donde nació el general Tico, y luego se mudó a Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, donde ahí tuvo varios trabajos, siempre relacionados también a lo que hacemos. Empezó una empresa que hacía fundición de piezas, luego pasó una empresa de estampa, donde hacían piezas de precisión para todo lo que era diario, todo ese tipo de industria, ¿no? Luego ahí también conoció, tenía un amigo que el padre era tornero, y le empezó a enseñar lo que era el trabajo de tornero. Él iba después de horario gratis y aprendía esa parte, y hasta que en un momento comenzó a trabajar con él, un poco más de grande. Esto ya estoy hablando, cuando tenía los 16 años, comenzó a trabajar con esta persona. Después él también, bueno, se especializó en lo que era torno, tuvo en ese momento, tenía que ser mayor de edad para rendir un examen, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, era técnico tornero o algo así, que tuvo una calificación muy buena, que fue sobresaliente en ese momento. Bueno, y ahí empezó su carrera, ¿no? Luego lo llamaron al servicio militar, y como tenía un hermano más grande, que vino a vivir acá a San Rafael Mendoza, que era mecánico de autos, fue quien se lo trajo a San Rafael, que lo convenció para que venga, y bueno, de ahí comenzó toda la historia de la empresa actual, ¿no? Y comenzó, compró un torno en su momento, con lo que podía, era un torno en ese momento de 150 años de antigüedad, y lo... Bueno, lo hicieron funcionar como podían, y así arrancó la historia. Bien, o sea... Fueron momentos complicados, sí. Llegamos al día de hoy, y en el día de hoy la empresa de ustedes ha tomado un volumen, digamos un crecimiento, que están exportando a varios países del mundo. Exactamente. ¿A dónde? Nosotros hoy en día exportamos a... Tenemos filiales en Chile, en Colombia, en Brasil, y bueno, exportamos a diferentes... A todos los países, básicamente, Latinoamérica, todo lo que es minería y petróleo, principalmente. Hemos trabajado también para Estados Unidos, y para otros lados de... Para otros continentes también. Bueno, y estos días hubo un concurso, digamos, un premio, que sería el premio de la Fundación Observatorio PYME. Observatorio PYME, digamos que, bueno, está formado por la Universidad de Boloña, también la empresa Techin, el presidente justamente es el presidente de la Cámara de Comercio Italiana. Céntame, ¿cómo fue participar en este concurso? Bueno, nosotros venimos ya de hace unos cinco años participando en el programa de Techin, de ProPymes, en el cual ayudamos a las escuelas técnicas a capacitar tanto alumnos como profesores. Capacitarse, ya dando cursos, enseñando, haciendo pasantías dentro de la compañía, enseñando buenas prácticas. Y la verdad que acá, estando en San Rafael de Mendoza, siendo que no es una zona industrial, siempre hemos tenido el desafío por ahí de nivelar la parte técnica, que entendemos que hay un gap con lo que requiere la industria y con lo que tenemos. Por ahí la competencia técnica de los alumnos cuando salen de la escuela técnica no es la que el mercado está requiriendo, la empresa, la metalmecánica está requiriendo. Entonces, bueno, hemos decidido ser partícipes de esta parte y ayudar, ¿no? Ayudar al crecimiento de los chicos. Bueno, más o menos como ayudaron a tu abuelo, ¿no? Exactamente. Bueno, eso se transmite. Pero la participación fue numerosa, 178 empresas, ¿puede ser? Sí, puede ser. No tengo bien claro el número, pero sí sé que era un número de cerca de 200 empresas. O sea que, digamos... Sí, un número bastante grande. ¿Y ustedes por qué se destacó? Pero bueno, ahí nosotros... A ver, ¿por qué se... Nosotros lo que hicimos fue... Sí, a ver. Sí, perdón. Decime. No, lo que hicimos fue realmente una necesidad puntual que hemos tenido que nos hemos involucrado realmente porque nos ha servido. Incluso ahora también hemos hecho una fundación que se llama Carlos José Tassaroli donde hemos abierto una escuela propia a nuestra técnica donde también estamos enseñando y hace un año que estamos capacitando a gente, ¿no? para técnicos para tener después en la industria, ¿no? Que es una de las grandes faltas de hoy día porque en cualquier industria están faltando técnicos o aprendices que vayan evolucionando dentro de una profesión o de un artesano inclusive, ¿no es cierto? Se ve en muchos aspectos que todo está faltando. O sea, ustedes están haciendo semillero, digamos. Una palabra. Formación. Exactamente. Acá Martín Ordigacci te va a hacer alguna pregunta. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal, Valentín? ¿Qué tal, Martín? Leo, ¿no? Que la empresa de ustedes desarrolla trabajo en el sector energético, petróleo, gas y minería. Digamos, petróleo y gas forman parte de energía, etc. Ahora, ¿cómo es el perfil de ustedes y los productos de ustedes para petróleo, gas y minería? Porque para quien no sabe nada del sector metalurgia, como yo, me pregunto. Pero, ¿la oferta, o sea, lo que ustedes producen y brindan, es diferente según estos macro sectores o más o menos son, ¿cómo te puedo decir? Una tecnología, una investigación, un trabajo que hay detrás que es similar. No, incluso nosotros, una de las competencias quizás que tenemos es que hemos desarrollado diferentes líneas de producto. Y en lo que es petróleo, básicamente nos dedicamos a lo que es recuperación secundaria, que se llama, que hacemos mandriles y todo lo que son válvulas inyectoras. Y por otro lado, hacemos todo lo que son cañones y accesorios de punzado, que es algo, una tecnología completamente diferente. Después, en lo que es minería, trabajamos en todo lo que es el tren de perforación, que son todos los componentes, los amortiguadores, los adaptadores, los bujes de rodillo y las barras para la perforación. Ahora, siempre mirando estos tres sectores, ¿no? Petróleo, gas y minería. Se supone que he visto el perfil de la Argentina, incluso mirando al futuro, esperemos que así sea, son tres macro sectores inmensos y con un gran proyector de crecimiento en los próximos años. O sea, en teoría, demanda no le va a faltar a ustedes. Sí, exactamente. Argentina viene creciendo mucho. Creo que también tenemos una capacidad enorme como país de seguir desarrollándonos y de crecer en los próximos 5, 10 y 15 años, diría, incluso 20. Pero bueno, es un trabajo que se va haciendo día a día. Hay que seguir apostando, hay que seguir innovando, porque también vivimos en un mundo muy abierto, donde cada vez no solamente competimos internamente, sino con los grandes países de afuera, ¿no? Y más en el petróleo, tener pioneros como en Estados Unidos, donde tiene un mercado muy grande, que competir con ellos, que tienen producciones 100 veces mayores que la nuestra, a veces se vuelve complicado. Valentina, en estas pasantías, ¿no es cierto? Dice Vicente Donato, que es el director ejecutivo del observatorio PYME, hemos resuelto el tema del temor del riesgo laboral. ¿Cómo lo resolvieron ese tema? Porque hay un porcentaje que teme de tomar justamente un pasante, porque después hay un compromiso, a veces judicial, que compromete a las empresas. ¿Cómo lo resolvieron ustedes? Yo creo que la experiencia nos ha dado la respuesta de que siempre tenés que tener el semillero, como comentaron recién, de gente capacitada, porque vivimos en una zona y en un país, incluso creo que a nivel global, está el problema donde cada vez hay menos técnicos. Por lo tanto, creo que es más el problema que una empresa podría tener el día de mañana, si le faltan técnicos, donde quizá la gente más grande, que era la que realmente venía con toda esa experiencia, se va, se termina jubilando, y por ahí las generaciones más nuevas ya no prefieren otro tipo de carrera, otro tipo de perfil en lo que es la industria. Entonces, creo que el desafío de lograr de seguir teniendo estos puestos, el beneficio es mucho más grande de tener este semillero a no tenerlo, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Y eso nos hemos dado cuenta y demostrado. ¿Cuál es tu edad, Valentín? Yo tengo 32 años. 32 años. Bueno, o sea que tenés conocimiento, juventud, capacitación, entusiasmo para llevar adelante esto, que no es de casualidad que ustedes hayan ganado este primer premio. Porque esta es la segunda edición de este premio, ¿no? Bueno, hubo 128 inscriptos, dice, en sectores diversos, químico, metalmecánico, textil, agro, insumos, construcción, alimentos y bebidas, comunicación, automotriz, entre otros. Y esta convocatoria duplicó la de la anterior. O sea, en una palabra, bueno, ustedes fueron, la pelearon lindo para llegar a este primer premio, ¿no? Exactamente. Creo que, bueno, fue un trabajo, como dije anteriormente, que venimos de hace 5 años y, bueno, este año hemos tenido el fruto de todo este trabajo y la posibilidad de haber ganado este premio, ¿no? Bueno, estamos muy orgullosos. Y en este semillero, ¿no? En este semillero, seguramente a ustedes también se van logrando gente para ustedes mismos, porque si bien capacitan para otros, también ustedes van teniendo una reserva interesante para responder o para ampliar, ¿no es cierto? De pronto tienen que ampliar una planta y no encuentran los técnicos correspondientes, ¿no? Exactamente. Sí, todos los años estamos controlando nueva gente, los chicos también estamos viendo a quién le gusta, a quién tiene capacidad para diferentes puestos de trabajo y, bueno, uno ya los va fichando desde que empiezan a aprender y después, tarde o temprano, terminan trabajando con nosotros. Muchos de ellos, ¿no? Ustedes fueron, digamos, fueron juzgados, llamámoslo así, por un jurado precedido por Gerardo Marquezini, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Técnica, del INET. Después también estuvo, bueno, alguien muy prestigioso como Patricio Bianchi, ex ministro de Educación de Italia y profesor de la Universidad de Ferrara. Lisa de Propis, profesora de la Universidad de Birriman. Es una palabra, bueno, hubo un juzgamiento muy duro para llegar a eso. Así que estamos orgullosos de que ustedes, gente de origen italiano, puedan continuar con esto. El abuelo, 93 años, sembró muy bien, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, Valentín, te agradecemos tu tiempo y, sobre todo, felicitarlos a todo el equipo, porque esto no es una persona sola, sino de un equipo trabajando, un equipo de familia. Así que le deseamos que continúen estos éxitos y ampliando su negocio. Y mostrando ejemplos de esto de cooperación, como es, bueno, enseñar estos pasantes para que sean hombres del futuro. Gracias, Valentín. Saludos a toda la familia. Muchas gracias a usted. Gracias por el tiempo. Gracias. Saludo al abuelo muy especialmente. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno.